Vamos a seguir apoyando a campesinos, a pescadores, entregándoles de manera directa lo que por derecho les corresponde. Continuará el programa Sembrando Vida, los precios de garantía para los productos del campo. Y estoy contento porque ya se están distribuyendo los fertilizantes de manera gratuita en todo el país. Que coman los que nos dan de comer. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe.